Hora 10.34 minutos en todo el país, Casa de Gobierno, Conferencia del Vocero Presidencial. Es el sexto mes consecutivo con excedentes financieros, fenómeno que no se veía desde el primer semestre del año 2008, hace 16 años atrás. De esta forma queda consolidada el ancla fiscal del programa económico del Ministro Caputo y, por supuesto, su equipo económico, incluso un mes que habitualmente los números siempre tienden a ser peor por un tema estacional, especialmente con el pago de aguinaldos y en nuestro caso, o en este momento en particular, por el incremento en términos reales de prestaciones de seguridad social y de gasto previsional. Así que, bueno, una muestra más de que en esta Argentina el equilibrio de las cuentas públicas es, como ya dijo el Presidente, y lo repetimos hasta el hartazgo de todos los funcionarios, es absolutamente innegociable. En otro orden de cosas, comentarles que hoy se reglamentó el nuevo pacto fiscal, la medida acompañada por el Poder Legislativo con la Ley 27.743 de medidas fiscales paliativas y relevantes, va a permitir a los contribuyentes argentinos regularizar bienes y activos adquiridos en el país y en el exterior. Esta es la primera regularización de patrimonio de la historia argentina que se da en este contexto, o en un contexto como el que estamos atravesando hoy, con estabilidad jurídica, inflación a la baja, superávit fiscal, superávit financiero, reducción del gasto público, reducción del impuesto a los bienes personales, todo al mismo tiempo, sumado también que la expectativa de lo que viene hacia adelante es absolutamente prometedora y distinta o diferente o con otra contundencia que la que tuvo o la expectativa que se tenía en otros momentos donde se han impulsado los diferentes blanqueos a lo largo de la historia argentina. Por supuesto que esto va en línea con quitarle el peso, seguirle quitando el peso del Estado a los contribuyentes. El nuevo pacto fiscal, por supuesto, es para todos aquellos que escaparon de las garras de la política y del cambio de reglas permanentes que hubo en la Argentina y es para todos aquellos que lo tuvieron que hacer en búsqueda de que efectivamente el Estado no se quede con sus patrimonios y que sus emprendimientos en muchos casos sean viables en otras latitudes. En esta nueva Argentina, como decimos siempre, estamos haciendo todo para que lo que cada uno produce con su trabajo, con sus emprendimientos, con sus empresas, con su riesgo, sea precisamente de cada uno de quienes toman ese riesgo o que toman esa decisión o que llevan adelante ese sacrificio por producir algo para sí mismo. Bien, y además porque claramente nosotros creemos que aquellos que emprenden invierten, a diferencia de otros momentos de la Argentina, nosotros realmente consideramos que son héroes y que han sido héroes siempre. Solamente algunos detalles del pacto fiscal, la licuota será del 0% hasta 100.000 dólares y para montos mayores a estos 100.000 dólares depositados en cuentas especiales que queden allí hasta el 31 de diciembre del 2025 o inviertan en determinados instrumentos financieros. Establecen que quienes adhieran no van a poder inscribirse en otros regímenes similares hasta el 2038, por lo cual claramente es la última vez, la última oportunidad que tienen para acceder a este tipo de beneficios, al menos en el corto y mediano plazo. Y brinda previsibilidad a los contribuyentes, ya que quienes opten por adelantar el pago de bienes personales por 5 años o 4, si se adhieren al régimen de regularización, no se les va a poder aplicar alícuotas mayores por su patrimonio durante los periodos que se adelanten, lo que les da también, como decía recién, previsibilidad. Por supuesto, esto es una leve introducción. Los equipos técnicos, tanto de AFIP y comandados por el Ministro... Perdón, los de Economía, comandados por el Ministro Caputo y los equipos técnicos de AFIP, comandados por su titular, van a estar dando detalles a periodistas especializados de los diferentes medios. Un grupo de ellos fue citado para hoy después de mediodía, en torno a las 2 de la tarde. Yo voy a llegar un poquito tarde, pero también voy a estar presente. Así que ahí empieza la explicación técnica para todos los que sean invitados, que quieran participar, lo van a poder hacer y despejar todas sus dudas. Por último, comentarles que el Presidente participará del cierre del Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano sobre seguridad y antiterrorismo. Los Presidentes de Uruguay y Paraguay son invitados del Congreso y como están en el país, ambos han solicitado una reunión con el Presidente Milley. Los encuentros se van a dar, van a ser solamente sin acompañantes, digamos, entre los Presidentes. El Presidente Milley recibirá a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en Casa Rosada, en torno a las 16 horas. Y al Presidente de Paraguay, Santiago Peña, con él se va a encontrar en el Hilton, en el marco de este Congreso, después de que el propio Presidente hable también en torno a las 19 horas del día de hoy. Listo, eso es todo, los escucho. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jaime Rosemar, de La Nación. Bien, consultarte justamente sobre este último punto. ¿Qué expectativa tiene el Gobierno en relación a la bilateral con Luis Lacalle Pou? ¿Quién pidió la reunión? Un poco lo contestaste, pero para reafirmarlo. Y si quedó algún resquemor por la queja del Presidente de Uruguay por la ausencia del Presidente Milley en la cumbre del Mercosur en Asunción, que dijo, bueno, tendrían que estar acá todos los presidentes, fue creo la frase que usó. Gracias. No, ninguno, pero no fue una crítica, digamos, fue una descripción válida y en la que, por supuesto, también consideramos que así debió ser, pero lo cierto es que temas de agenda no se pudo dar, así que es, por supuesto, la opinión del Presidente Uruguay y la respetamos, pero no, no, de ninguna manera ha quedado ningún resquemor. No debió haber quedado tampoco ningún resquemor, no solo que no quedó. Fue motivada por los presidentes en virtud, te decía, de su paso por la República Argentina y no, efectivamente, como la solicitaron ellos, esa, digamos, agenda abierta, después les contaremos en tal caso qué es lo que ocurrió en esas reuniones, que como te decía, van a ser a solas entre ambos presidentes, tanto en la reunión con su par uruguayo como en la reunión con su par del país vecino, Paraguay. Buen día, Manuel. Cecilia Camarano para Ámbito. Quería consultarte sobre las declaraciones del empresario textil Teddy Caragosian, quien en una entrevista se mostró bastante crítico del rumbo económico y dijo, entre otras cosas, no vislumbro la recuperación y no va a suceder. Quería saber cómo... No me repetís, no te escuché la última parte. Dijo, no vislumbro la recuperación y no va a suceder. ¿Cómo tomaron estas declaraciones al interior del gobierno? Y si Caragosian va a seguir formando parte del Consejo de Asesores del Presidente. Gracias. Bueno, esa va a ser una decisión que todavía no ha tomado el Presidente ni el Jefe de Asesores, Demian Reidel. Y la verdad es que yo me enteré por las redes. Bueno, no, nada, es la opinión de él y la respetamos como tal. Y por supuesto que toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca, claramente no coincidimos por varias razones, pero entre ellas que efectivamente más allá de que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, entendemos que hay algunos puntos que ya los he mencionado acá donde esa reactivación o ese rebote, ponganle el rótulo que mejor les parezca esto ocurriendo, nada, lo tomamos como por supuesto una opinión más con la que no estamos de acuerdo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Fabián, bueno, para FM de La Patria. En el año 92 fue el atentado contra la Embajada de Israel, en el 94, del que se cumplen mañana 30 años, contra la Embajada de la AMIA. En el año 95 voló la ciudad de Río Tercero, todos hechos durante el gobierno de Carlos Menem. Quería preguntarte, en aquel contexto se dio el alineamiento general de la Argentina con los Estados Unidos, si estos antecedentes en los cuales perdieron la vida muchísimos conciudadanos, no llevan de alguna manera a repensar esta alianza que trazaron nuevamente con Estados Unidos e Israel. Y por otro lado, preguntarte también en lo que tiene que ver con la situación económica, si me permitís, se supo que a través de terceros, que el Ministro Caputo está pidiendo urgente una liquidación de dólares por parte de los sojeros porque las reservas se acaban y para sostener la política que decidió el gobierno pasado, necesitan las divisas. ¿Qué opinión al respecto? Gracias. La primera pregunta, no. Y a la segunda pregunta, eso no es así. Estuve, de hecho, con el Ministro Caputo el día de ayer en reunión de gabinete, después estuve hablando con el Ministro Caputo varias veces por teléfono, por cuestiones técnicas, digamos, no por información periodística, o por información para transmitirles a ustedes, o que sea necesario transmitirles a ustedes. Y el Ministro Caputo lejos está de tener preocupaciones más allá de lo cotidiano. Así que eso también es falso, porque además el Banco Central ha tenido un mucho mejor desempeño del que se esperaba o del que se tenía previsto. Incluso creo que acá lo he comentado, febrero y mitad de febrero hacia mitad de marzo se esperaba incluso que el Banco Central experimente una pérdida de reservas por cuestiones también estacionales, y no ocurrió. Así que estamos más que, incluso, digamos, ha superado nuestras propias expectativas el desenvolvimiento de las reservas. Veníamos, no nos olvidemos de reservas negativas en torno a los 12.000 millones de dólares. El Banco Central ha comprado cerca de 17.000, se ha hecho de unos 17.000 millones de dólares, así que lejos está el Ministro Caputo de tener alguna siquiera molestia con el tema de la liquidación de divisas o de esta versión que me manifestás de que está desesperado, tal cual me manifestaste vos, lejos está el Ministro Caputo de estar desesperado. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegasi para Infobae. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. La primera pregunta es respecto a la situación económica. El informe de la Unión Industrial Argentina indica que en mayo la producción industrial cayó un 14,3%. Vos marcaste recién el tema que estaban esperanzados con la reactivación y algunos signos positivos. Bueno, ¿cuál es la evaluación de estos números que dio la Unión Industrial? Y también referido un poco a la decisión que tomó la empresa Bridgestone de... decidió el concurso, llamar a un concurso preventivo de crisis. ¿Cómo evalúan esta decisión que afecta a 1.500 trabajadores en un principio y que podría extenderse a otras ramas de la industria? Gracias. Bueno, no. De hecho, lo aclaré recién. Le dije a tu compañera, y lo he dicho creo que ayer o antes de ayer, también cuando me lo consultaron, vemos algunos puntos de rebote. Claramente eso no está generalizado. Pero esperamos que a medida que vayan pasando las semanas, ese rebote se vaya profundizando. Eso por un lado, por lo tanto, estos datos de mayo no tenemos mucho para agregar. Sabíamos que íbamos a pasar momentos complejos, incluso tanto lo sabíamos que lo anticipamos y se lo fuimos contando a ustedes a través de estos primeros 7 meses de gobierno. Y fuimos describiendo. Siempre recuerdo que les dije que marzo y abril iban a ser meses muy complejos y por supuesto es razonable que en mayo todavía los números que se conozcan en algunos rubros o en algunos sectores sean malos también. Por lo tanto, que esto incluso es respuesta también para el particular ejemplo que pusiste con respecto a la empresa que nombraste. Y es parte, te repito, es parte lamentablemente de las correcciones que se tuvieron que hacer en virtud del desastre que traíamos de la mochila que nos habían dejado como herencia y estamos tratando de corregir todo lo más rápido posible, con mucho trabajo ya hecho, por supuesto, con algunos, como les decía tu compañera y a todos ustedes, con muchos puntos donde vemos rebote y donde esperamos que eso se siga profundizando. Y en definitiva lo que hacemos todos los días es trabajar para eso, para que esa recuperación en lo general llegue lo más rápido posible. Así que lo que me das no son más que datos que uno, más allá de que después podamos discutir el número y podamos discutir la metodología y podamos discutir todo, pero efectivamente no hay mucho para agregar porque sabíamos que iban a ser meses complejos especialmente en algunos rubros determinados como el que estás mencionando. Última pregunta. Bueno, preguntarte si el presidente Javier Milei recibió amenazas, nuevas amenazas en las últimas horas, si podés definir concretamente en qué caso o qué grado de gravedad evalúa el gobierno y si en ese marco se declaró alerta máxima en seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ahora del 30 aniversario del atentado contra la AMIA, que la semana pasada la organización terrorista jamás realizó una advertencia pública al gobierno de Argentina que se retracte de haberla declarado como organización terrorista y que hoy justamente se desarrolla el Congreso Judío Mundial en Buenos Aires. ¿Qué medidas están tomando? Si hay alerta máxima. Gracias. No, de hecho no hubo ninguna amenaza al presidente Milei por parte de ninguna organización terrorista y en tal caso hubo alguna versión que hicieron correr algún periodista o algún medio sobre que se había modificado la seguridad del presidente y lo cierto es que la seguridad del presidente se modifica todos los días de acuerdo a la agenda y de acuerdo a sus movimientos y de acuerdo al tipo de lugar o a la infraestructura de los lugares a donde va. Por lo tanto, no hay ningún cambio en su seguridad más que los que habitualmente hay todos los días en virtud de sus movimientos. Así que no, no hubo ninguna amenaza al presidente por la que estemos efectivamente cambiando la seguridad. Sí, claro. Sí, bueno, yo pude confirmar con otras fuentes de Casa de Gobierno que sí hay alerta máxima, por eso te preguntaba justamente si lo podés. Bueno. Sé que no se pueden dar detalles justamente por temas de seguridad. Por temas de seguridad, muy bien, muy bien. No, no hubo, te repito lo que te dije, ni hubo una amenaza de la organización terrorista tal como algunos trascendieron ayer, ni hubo ningún cambio en la seguridad de presidencia, de hecho yo hablé con el titular de Casa Militar para confirmar efectivamente o desmentir lo que ustedes estaban, no ustedes, sino algunos medios o algunos colegas de ustedes, estaban transmitiendo y efectivamente no hubo ningún cambio en la seguridad del presidente, más allá, repito, de los cambios que hay todos los días en cantidad de efectivos y en el operativo que lo traslada, en lo que se le llama la cápsula y en las tareas, lo que le llaman el adelantado, digamos, cuando se va antes a verificar un lugar donde va a estar el presidente presente, que puede variar la dinámica de la seguridad, pero eso no implica que haya habido algún cambio de fondo en la seguridad del presidente. Listo. Con el acto de la AMIA y el Congreso. Bueno, pero cada vez que el presidente tiene un acto, por ejemplo, yo recuerdo el acto en el Senard donde la seguridad fue mucho mayor que en otros lugares y no significó absolutamente nada, era simplemente porque era un lugar mucho más abierto, donde el presidente estaba mucho más expuesto a que le pueda ocurrir algo, digamos, según la visión de casa militar y en tal caso de custodia presidencial, pero eso no implica que se haya tomado ningún cambio en las medidas que, te repito, todos los días se toman con la seguridad del presidente de la Nación. ¿Listo? Gracias.